6. Da un buen ejemplo. Es mucha la gente en la que uno influye. Esta influencia puede ser buena o mala. Si uno conduce su vida observando estos consejos, está dando buen ejemplo. Los que nos rodean no pueden evitar que nuestras acciones influyan en ellos, sin importar lo que digan. Si alguien está tratando de desanimarte, lo está haciendo porque realmente quiere perjudicarte. O porque está buscando su propio beneficio. En el fondo, te respetará. Tus probabilidades de supervivencia irán mejorando a la larga, pues otros influenciados se volverán menos amenazantes. Existen otros beneficios. No subestimes el efecto que puedes producir en otros con solo mencionar estas cosas. Y dar buen ejemplo por tu propio derecho. El camino a la felicidad requiere que uno dé buen ejemplo a los demás. Es decir, el camino a la felicidad quita el tema. Y dar buen ejemplo el tema. Gracias por ver el video.